bienvenidos a la conferencia psicológica del día de hoy en esta ocasión tenemos madre esposas yo soy psicomar susano y en esta ocasión vamos a desarrollar esta temática el amor como reproductor de las formas de poder tiene lugar principalmente a través de la institución del matrimonio la figura de las madres posas y también sobre el reparto del poder que recoge simón a través de binomios como reyes y subditas magos contra discípulas guerreros contra vencidas y amantes contra amadas la institución matrimonial pese a ser representada como una institución esencial y deseable todavía al día de hoy en las sociedades contemporáneas respecto al amor romántico y su asociación al poder puede ser conceptualizada desde un punto de vista crítico pues asocia a la división sexual y social y emocional del trabajo en la que las mujeres ocupan como se ha visto en apartados anteriores una posición estructural de desventaja lo que no hace sino visibilizar que el matrimonio suele resultar bajo esta estructuración mucho más positivo para los varones que para las mujeres pese a que dado el sistema sexo género sean éstas las que demandan en mayor medida el compromiso de los hombres y que confíen en esta institución para el establecimiento de la relación de la ansiada sobre todo por ellas exclusividad emocional las madres posas son las figuras arquetípicas en la historia feminista pero fácilmente detectables en las relaciones sociables su nominación corresponde a marcela lagarde que en su libro los cautiverios de las mujeres madre esposas monjas putas presas y locas por primera vez las construye y desarrolla como tales las madres posas son aquellas mujeres especializadas en ser madres y esposas aunque sea malo al menos tener un hombre para hacer la vida con él para tener hijos con él y para hacer una familia con él es decir supone la unificación de dos figuras claves en la identificación femenina como son las referidas a la maternidad entendidas éstas no sólo como elemento clave en la conformación de ser mujer sino también como entrega amorosa incondicional y la esposa que reseña el anhelo estructural de las mujeres de ser amadas no sólo como símbolo identitario y subordinación ser capaces de hacer cualquier cosa para ello sino también conseguir un marido como objetivo de la vida de la mayoría de ellas este convencimiento ha supuesto no sólo afiliación más o menos directa de las mujeres a estos valores capacidades y puesta en práctica de las mismas como también la construcción binaria del poder en figuras arquetípicas interconectadas y cuya existencia muere en su compañero su otra mitad como son reyes contra subditas lo que supone la tendencia del poder del mando y la autoridad de los varones frente a las mujeres que los aman y los siguen y que voluntariamente se someten a su reinado los magos contra las discípulas que sostienen el poder de la sabiduría frente a las mujeres que aprenden de ellos y los admiran por tener tantos conocimientos los guerreros contra las vencidas que suponen las modalidad del deber de la utilización de las estrategias que sean necesarias para alcanzar sus metas frente a las mujeres con las que se relacionan que no son sino daños colaterales de sus guerras y amantes contra amadas que representan la modalidad del querer de la acción en el rito amoroso de pareja de la pasión de la potencia sexual de los deseantes al mismo tiempo que deseados por las mujeres capaces de cualquier cosa bajo la estructura amorosa de género porque las quieran y se comprometan con ellas las principales desigualdades derivadas de la división sexual del trabajo es la económica desarrollada y promocionada bajo un doble discurso se defiende el derecho a la igualdad a la par que se buscan los mecanismos de reproducción social menos costosos que las mujeres cuiden gratuitamente y más eficientes atención 24 horas 365 días del año en todas las áreas vitales salud emocional para lo cual tiene asignada una posición fundamental madre esposa que sin embargo la aleja del estatuto de ciudadana como autónoma independiente y libre pero la que se le unen otras como por ejemplo la promoción del empleo de las mujeres como un derecho antes que como un deber al contrario de lo que sucede con los varones lo que tiene consecuencias para unos y para otras ya que dicha inacción del derecho facilita que el hombre como fuerza de trabajo disponga de una infraestructura logística que le permite desempeñar sus actividades laborales con el grado de dedicación flexibilidad y disponibilidad que la lógica empresarial impone el análisis de género de la acción de los personajes de las series televisivas desde su narrativa necesariamente debe centrarse en dos áreas la primera la especialización de papeles en función del género y la segunda la jerarquización de las mismas a través de conceptos como la agencia el protagonismo o la densidad de los personajes la especialización de género en la acción hace referencia a que las historias diversas que nos cuentan las series televisivas promotoras de elementos referenciales y de identificación para los espectadores captan en sus tramas situaciones relevantes desagregadas por sexo en el caso de las mujeres se recogen dos tipos de temas aquellos ya clásicos como la búsqueda del amor la maternidad o las relaciones familiares y aquellos otros como la conciliación y el divorcio más relacionados con las transformaciones sociales aquecidas en los últimos tiempos y que hacen referencia a la incorporación al ámbito laboral o la búsqueda del éxito y a la complejidad de dar respuesta a los retos modernos de conciliar las tareas tradicionalmente femeninas de madre esposa y otras que van más allá de éstas en el ámbito laboral en el caso de los varones las temáticas esenciales que recogen los mismos tienen que ver con el ámbito laboral y con la resolución de alguna dificultad de cualquier índole o del ejercicio heroico en alguna situación peligrosa el arquetipo del ángel del hogar hace referencia a aquella tradicional ama de casa pero modernizada protagonizada por reinas del hogar obsesionadas con la limpieza y con hogares impolutos blancas delgadas de clase alta con ingresos elevados y dedicadas a la dirección de su hogar obras de caridad a las diversas iglesias beatas estos ángeles del hogar siguen exigencias de atributos estereotipos y conductas de género y son presentadas como mujeres perfectas son delgadas bellas siempre sonrientes amas de casa responsables amantes dispuestas buenas madres y solidarias con la comunidad continúan siendo mujeres puras bellas e inocentes como en épocas anteriores aunque en la actualidad se han ganado el derecho a no ser tan puras pues por ejemplo ya no necesitan presentarse como vírgenes de hecho se muestran estas como mujeres infalibles mujeres caracterizadas de poseer todas las cualidades positivas que las convierten en la mujer ideal en su origen la creación de la figura de ama de casa y ángel del hogar atribuye el papel de la mujer como agente de moralización social una nueva figura policial en la vigilancia y control ejercido por parte de las mujeres sobre los hombres se significan como trabajo de amor y ética del cuidado ella debe disciplinar a su compañero garantizar que éste esté en condiciones de trabajar al inicio de cada jornada que se sienta estimulado a ganar tanto dinero como le sea posible no ya para él mismo sino para su mujer y sus hijos trabajar por dinero para los seres queridos es un motor más potente que trabajar por dinero para uno mismo el ganador de pan es un trabajador asalariado cuyo móvil es el bienestar de la familia junto a este papel de madres presente en todas las series en muchas de sus afecciones se encuentra el papel de esposa menos frecuente y que se presenta fundamentalmente a través del bien a través o bien de la figura elaborada por de madres poderosas o bien a través de las mujeres con relaciones sentimentales con formatos más modernos como parejas de hecho convivenciales etcétera la exigencia de un contexto social de género que supone el desvalor simbólico y social respecto a lo que las mujeres en comparativa con varones son representa hacen esperan y evidentemente sienten genera una mayor dependencia de los otros puesto que la existencia de estos se vuelve imprescindible para alcanzar un mínimo valor y reconocimiento social esenciales ambos en la vivencia humana dicha identidad de género femenina es la clave del establecimiento de prácticas también genéricas como es el de los cuidados confundida está con prácticas de servicio y la desconexión de este área vital en los varones una conexión entendida fundamentalmente como provisión económica o como provisión de protección por tanto se establecen estructuras prototípicas y complementarias para unos y otras como es en el caso de las madres posas y en el caso de ellos como salvadores o héroes pese a que las mujeres en la serie no suelen accionar sobre todo en la relación a las tramas de aventura existen dos ámbitos en los que si lo hacen el erótico sexual y el de las relaciones afectivas ya sean de pareja o maternazgo el en el erótico sexual para el beneplácito de los varones ya que son ellas las que se convierten en activas sexualmente y requieren la activación masculina para el cumplimiento de su identidad sexual y de género estar siempre dispuestas en el segundo ámbito de las relaciones afectivas de las mujeres accionan en las relaciones afectivas a través de lo que en el marco teórico se denominó especialización amorosa de género ya que son ellas las que están en mayor medida y de forma más intensa relacionadas con acontecimientos emocionales sobre todo a la pareja con respecto a la pareja y la maternidad lo que se lleva se les lleva al desarrollo de roles madre poderosas madre esposas perdón cuidadoras y novias románticas a manera de conclusión bajo esta información acerca del rol de madre esposa como un modelo a seguir de una mujer amorosa con su marido y en un papel si no secundario si complementario y en beneficio de la familia habría que renovar el rol del hombre que bajo los movimientos sociales actuales en muchas ocasiones se queda en casa por falta de trabajo pero que bajo los esquemas actuales su posición lo sigue posicionando con privilegios de no hacer labores domésticas y de hecho con confusiones identitarias muy complejas por adquirir un rol femenino aún no explicado ahora el de padre esposo que por un lado es contradictorio a los estereotipos conocidos y por otro hace alusión a su feminidad tampoco entendida y aceptada en la sociedad actual lo cual representa un peligro para las sociedades que ostentan un machismo vigente y que ponen en peligro la estabilidad emocional de sus hombres que al no entender su rol tienden a deprimirse y desvalorarse en una sociedad que no tiene aún listas las herramientas para sostenerlo lo que supone una actualización del medio psicoterapéutico y de las teorías psicológicas no sólo para la mujer sino también para el varón agradezco su atención esperando que haya sido de utilidad esta información si te gusta comparte y suscríbete al canal de biblioteca psicológica virtual y sobre todo también a mi página de instagram arroba psicomarsusano nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día hasta luego